Desde hace un rato he cogido, no sé, he cogido sendero y al final sí salgo aquí, que es piedra y no hay nieve. Pero, 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 ahora qué es lo que hay, este paso ahí, a ver ese canchal, esa piedra, si puedo, parece que por aquí sí. Voy. Tengo el pantalón, la pernera izquierda, o sea, con más agua que lleva el río. Pero, a ver, es que ahora, ahora sí que darme la vuelta sería lo de aquel que se atraviesa todo el océano y cuando está en la orilla, dice, joder, qué cansado, y se vuelve otra vez para atrás. No lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé, esto ahora, como me imaginaba, y espero, poco a poco, se va a ir viendo ya mejor. Vamos, desde hace un rato, tapado o no, ya sí se puede ir siguiendo a vista, porque el track que llevo, me río, me río. Me río, me da por abajo, al lado del río, luego por arriba, me voy fiando más de lo que veo. Esto es lo que veo. Sí, pero parece que sigue por ahí. Venga.